Señores, acabo de llegar y fijarse cómo me he encontrado la casita. Han puesto trozos de corcho, tío. Lo he visto y digo, ¿esto qué es? Han puesto trozos de corcho, señores. No sé, supongo que por el viento, porque... Se está metiendo bastante viento y a lo mejor los duendes pues tienen frío. A pesar de que, aunque yo estoy en vanga corta, sí que se nota ya el frasquillo. El vasito de agua, vamos, lo han dejado sequísimo, tío. Se lo han bebido todo, tío. Si veo que mañana se lo beben todo también, le traeré un cacharrito más grande. Porque parece... o a lo mismo que los duendes han cogido el agua. Y también aparte de beber, la tienen almacenada adentro, que también puede ser. Vamos a abrir la botellita y vamos a echarle agua. Vale. Esperarse un momento. Esto es una serpiente, tío. Esto es rastro de una serpiente, loco. No sé si en la cámara se aprecia fijarse. Esta forma de serpentear, esto lo hacen las serpientes cuando cruzan por tierra. ¡Hostia! No. No, tío. Seres elementales, ¿estáis todos bien? Seres elementales, si me estáis escuchando y estáis todos bien, ¿me podéis dar una señal, por favor? ¿Os ha intentado atacar una serpiente? Es que llega hasta aquí el rastro, tío. Tal vez por eso han puesto la protección esta del corcho. Dios, esto ha tenido que... Seguramente le hayan atacado a la serpiente para echarla con púas, como hacen ellos. O lo mismo este rastro es de salida en vez de entrada. Lo mismo han entrado, le han echado a la serpiente. ¿Está vuestro bebé duende bien? Eso es que sí. ¿Me dais permiso para abrir vuestra casita? ¿Y mirar dentro? Vale. Es que desde aquí no veo... Hay mucha oscuridad. Vale, pues si está vuestro bebé duende bien, yo me quedo más tranquilo, pero menudo susto, tío. Os voy a volver a dejar esto como lo teníais. Guau, señores, menudo susto, ¿eh? Ya no es solo las tarántulas, ya es que también las serpientes, tío. Esto ha tenido que ser por la noche, seguramente. Menos mal que tienen a los padres, si no la cría se la hubieran comido. Guau, tío, esto tiene que tener cuidado, ¿eh? Por eso yo muchas veces digo... Digo, es mejor que los duendes cierren la puerta porque así, al descubierto, puede entrar cualquier animal. Así yo me imagino que pasará más desapercibido para las serpientes, aunque las serpientes tienen un sistema térmico. Es decir, ellas detectan la temperatura, da igual que haya una barrera aquí. Ellas detectan que hay algo caliente en el caso de que los duendes sean criaturas de sangre caliente, que no lo sabemos. No sabemos si son de sangre fría, sangre caliente. Lo único que sabemos es que son seres interdimensionales, que pueden estar tanto en la cuarta como en la tercera dimensión. Es lo único que sabemos. Pero no sabemos si las serpientes lo pueden localizar. O tal vez la serpiente haya visto que hay aquí un boquete y se haya intentado meter para hacerse su casa o para estar escondida. También puede ser, ¿eh, señores? Pues seres elementales, la fruta y el agua, entonces la voy a dejar mejor dentro, con vuestro permiso, porque así estáis más seguros. Os la dejo el agua aquí, con vuestro permiso. Vamos a dejarle ahí el agua. Se lo voy a dejar todo dentro, vamos, para que no tengan que salir. Porque la serpiente o la han matado y si no la han matado tiene que estar por aquí cerca. Míralos como cantan. Gracias a vosotros, seres elementales, por ser como sois, por existir. Se ponen contentitos con la fruta, eso me encanta, tío. Solamente por eso, ya me dan ganas de traerle todos los días su fruta. Pues os voy a dejar ahí tranquilitos, seres elementales. Y cuando la serpiente, pues no sé de qué manera se podían proteger para que no entrara por ahí. Tal vez si le buscamos algo de madera que sea robusto, podrían ponerlo y eso sí que estaría más seguro que los corchitos estos. No sé yo cómo lo podríamos hacer. Una puerta que solamente puedan abrir ellos con algún tipo de bisagra o algo. Eso sería lo suyo para estos seres. Aunque yo imagino que si están bien es que a la serpiente le han dado caña al mono. Porque vamos, la serpiente o bien esto es de entrada o de salida. O sea, yo imagino que ha podido entrar y luego ha salido por el mismo sitio. Tal vez lo hayan arponeado con los pinchos esos de zarzales que los duendes suelen soltar. Al conejito, señores, le hemos dejado una zanahoria por la parte de arriba. Se lo he dejado justo al lado de una posible madriguera que creo que vive ahí. Y vamos a ver mañana si se la ha comido. Estoy mirando, señores, el posible rastro para encontrar a la serpiente. Ellas se meten en boquetitos muy pequeños. Así que cualquier boquetito podría ser... Aquí hay uno. Uh, creo que es este, ¿eh? Qué casualidad que está justo al lado, tío. Mira. Es este el boquetito de la serpiente. Es este, es este, señores. Vamos, seguro. Esto está escarvado. No voy a meter la mano porque... Aunque las serpientes de aquí no son venenosas, el bocote lo pegan igual. Si se sienten amenazadas. Así que creo que vive aquí, tío, la serpiente. Pues vive justo al lado, ¿eh? Tal vez por eso los antiguos inquilinos, los duendes que vivían en esta casita, se marcharon por culpa de la serpiente. Vamos, yo juraría que este es el sitio de la serpiente, tío. Además, el hueco para que entre, tío. Pues, señores. Algo hay que hacer. Podría bloquearle la entrada con una piedra, pero tampoco es plan de fastidiar a la serpiente. Se trata de... De que los duendes puedan vivir en paz y la serpiente también. Porque también tienen derecho a la vida. Así que... Creo que lo mejor sería buscarle una puerta o algo. Para los duendes que ellos solamente puedan abrir y cerrar con una bisagra. Creo que es lo mejor, señores. Vosotros me podéis dar... Alguna idea, pero yo creo que eso es lo mejor, señores. Buscar una puerta con bisagras y ponérsela ahí. Que solamente ellos puedan abrir y cerrar. Incluso ponerle por dentro una cerradura para que no pueda introducirse ningún biche. Yo creo que sería lo mejor. Así tampoco molestamos a la serpiente, que también se tiene que buscar la vida. Pues nada, señores. Espero que este vídeo os haya gustado. Espero que os reventéis con un buen like. Y mañana vamos a ver si el conejo se ha comido la zanahoria.